Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les cuento que hoy, más que nunca, le vamos a hacer honor al eslogan que siempre utilizamos para este espacio, el arte está de moda. ¿Y por qué? Bueno, hoy vamos a hacer una conjunción entre la pasarela, los grandes pintores de todas las épocas y los grandes diseñadores. Y aquí ya les traigo el primero. Bueno, aquí este espectacular vestido está inspirado en la obra El Beso de Gustave Kling. ¿Quién pudiera lucir este increíble vestido, verdad? Y ahora, nada más y nada menos que Yves Saint Laurent. Bueno, esta genial prenda espectacular, ¿quién no la quisiera lucir? porque además de su diseñador, está inspirada en una obra de Monet. Y aquí lo tenemos a Vincent Van Gogh, con dos obras, una es La Noche y la otra es Los Girasoles. Bueno, estas dos prendas de cóctel se han inspirado en estas espectaculares y tan reconocidas obras de Van Gogh. Y aquí el pop art o el arte pop, como quieran llamarlo, estalla en la pasarela con estos tres diseños de Prada. Atención Versace, aquí ha llevado a la pasarela esta increíble y conocidísima obra de Marilyn que ha pintado el artista Andy Warke. ¿Qué es la obra? Es la misma obra que se encuentra en el Museo MoMA de Nueva York. Quien haya ido seguramente ha podido apreciarla en vivo y en directo. Y aquí tenemos una prenda con una inspiración en Miro. Y bueno, ahora no me van a decir que esta no es una combinación explosiva. Sí señor, porque la diseñadora, que es nada más y nada menos que Agatha Ruiz de la Prada, ha diseñado los vestidos, los modelos, pero quien los ha intervenido es Domingo Zapata. Bueno, una combinación increíble y fabulosa para lucir en la pasarela. Y en algún momento, Givenchy dijo, hay que llevar la moda a los museos. Y así lo hizo y aquí vemos una pequeña muestra de lo que él propuso en los museos. Bien, acá estamos viendo unas especies de marcos, o sí, marcos recortados, fundidos o confundidos con algunas prendas. Y quizás de esta manera el artista lo que nos quiso decir, o quiso jerarquizar las prendas, quiso llevarlas a un nivel de obras de arte. Creo que esa es la intención de esta última pasada que hicimos aquí en El Arte Está de Moda. Que hoy fue un poquito distinto, pero la próxima semana ya vamos a retomar con nuestras pinturas, intervenciones y todo lo que tenga que ver con el arte en telas. Y como siempre los invito a entrar a mi página estelanoguera.com para ver todas las pinturas, retratos y también los cursos que pueden adquirir para hacer todas estas cosas que hemos visto en la pasarela, ¿por qué no? Así que los espero de alguna manera en la web y si no, por supuesto, como siempre, todas las semanas aquí en Look por Canal 3 de Rosai.